Nos saludamos de inmediato a Ana Galarza, ella es asambleísta del Movimiento Construye, con quien vamos a dialogar sobre las alianzas legislativas que últimamente están muy cambiantes. ¿Cómo está Ana? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un saludo, gracias por la invitación a este espacio. Ana, a propósito de lo que ha pasado en los últimos días en la Asamblea Nacional, que la hemos visto tan cambiante, ADN cambió de opinión de un día para otro y esta digestión logró allanar la destitución y también censurar a Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura. A su criterio, con esta digestión, ADN dejó en firme este pacto o esta alianza que tiene con los sociales cristianos y también la Revolución Ciudadana? Bueno, el pacto que tenía el presidente Daniel Novoa con el expresidente Rafael Correa venía un poco tambaleando, porque el expresidente Rafael Correa le había ofrecido darle un respiro a cambio que les permita manejar temas en la justicia para lograr la impunidad. Por eso es que querían cambiar el Código Orgánico Integral Penal, pero nuestra bancada le alertó al país de lo que es lo que pretendían hacer y como ya se vieron descubiertos, tanto ADN como Partido Social Cristiano, el argumento que utilizaron fue que ellos votan sin leer y que no saben lo que están votando y que no sabían lo que estaban haciendo y que no es lo que parece. Entonces eso puso un poco a tambalear la alianza, ¿no?, entre Rafael Correa y el presidente Novoa y le puso un ultimato, que le entregaba la justicia o se rompía definitivamente el pacto. No nos olvidemos que al correísmo le costó mucho dinero alias del diablo Wilman Terán, que era el presidente del Consejo de la Judicatura, y que a través de él prorrogaron a ciertos jueces de la Corte Nacional de Justicia y eran justamente esos jueces que liberaban a los culpables, por ejemplo, en el caso de los helicópteros Drup. Y a través de Wilman Terán iban a manejar el concurso de la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia y eso les costó mucho dinero y la doctora Diana Salazar destruyó esos planes que tenía el correísmo. Entonces, el correísmo ya le pone un ultimátum a Daniel Novoa de que cumple su palabra, de que les permita al correísmo meterse en el tema de la justicia. Y en la última sesión del Pleno, ya el presidente Daniel Novoa cumple su palabra con el presidente Rafael Correa y entrega los votos de la bancada de ADN para que puedan destituir al vocal Fausto Murillo y que de esa manera la Asamblea Nacional haga una nueva terna y que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe quién de esa terna va a reemplazar esa vocalía del Consejo de la Judicatura. Ahora, Ana, ¿cómo quedan las relaciones actualmente entre la bancada gobernista con los socios cristianos y también la Revolución Ciudadana? Una vez que Pirina Correa manifestó hace pocos días en una entrevista de que todos conocían el contenido de esta reforma, estuvo refiriéndose a la Comisión de la Justicia como tal. Y esto, de hecho, lo que usted menciona, ese cambio de opinión o retroceder hace que provoque el resentimiento del bloque correísta, Ana. Claro, es que ADN y el Partido Social Cristiano sabían que querían cambiar el Código Orgánico Integral Penal para, pues, lograr la liberación de Glass. También hay un tema importante, ¿no? Que a través de estas reformas del Código Orgánico Integral Penal ellos podían garantizarse de que no les quieran quitar la plata que se habían cogido, ¿no? Por eso es que al interior de la comisión la votación fue unánime. Votó a favor PSC, ADN y RC. Y construye, les destruyó sus planes de impunidad. Porque dijimos a viva voz a todo el país lo que pretendían hacer. Como ya se vieron descubiertos y con las manos en la masa, ADN y el Partido Social Cristiano, no le tocó otra que decir que ellos votan sin saber lo que hacen y que no leen lo que están votando. Pero tanto sabían que, por ejemplo, el asambleísta Vicente Tallano principalizó a la alterna de la alterna de la alterna de la alterna de la alterna para que haga el trabajo sucio. Si es que fuese cierto que votan sin leer, es algo absolutamente reprochable para los legisladores que solamente tenemos dos funciones, que es legislar y fiscalizar, y que obviamente hay que leer antes de votar porque es una responsabilidad. El PSC habría expulsado inmediatamente esa alterna que votó a favor de la impunidad, ¿verdad? Así es. Como expulsó a la legisladora Lucía Jaramillo por una abstención en la votación del IVA. Ni siquiera votó a favor del IVA, se abstuvo y la expulsaron. Pero en el caso del voto al interior de la Comisión de Justicia en las reformas del COIP que permitían la impunidad, no expulsaron a esa alterna. Porque sí puede darse el caso, sí puede darse el caso que principalizan a la alterna por algún tema de salud, por algún tema que no puede ir al asambleísta principal, por lo que sea. Para eso justamente existen los alternos. Y la alterna de sin votar, como ella considera, sin que sea la línea del partido. ¿Puede pasar? El siguiente paso ahora es de que con esta institución de Fausto Murillo, la asamblea, ustedes van a convocar o remitir en este caso al Consejo de Participación Ciudadana, una vez que este organismo así lo solicite, una terna de candidatos para la designación del vocal, del nuevo vocal y también del reemplazo de su vocal suplente de Elsie Selly. ¿Qué tiempo deberá esperar este proceso, Ana? Ya en estos días el correísmo va a armar la terna, van a poner tres nombres de su extrema confianza para que vayan y hagan la misión de la impunidad. Y ya una vez que ya esté hecha la terna, al interior del pleno se votará, evidentemente construye, no va a votar a favor porque nosotros no podemos votar a favor de que nuevamente se politice la justicia. O sea, salimos de Wilman Terán para nuevamente entrar en otra situación de estas. Sin embargo, de ello, como es un pacto ADN, RC, PSC, seguramente tendrán los votos para aprobar la terna que arme el correísmo y ya eso se enviará al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, siguen las viejas prácticas políticas en la Asamblea Nacional, Ana. En esta ocasión, sí. Pero sí tengo que decirle que esta Asamblea Nacional, en términos generales, se ha sido mil veces más productiva, en términos positivos, que las dos últimas asambleas nacionales juntas. Pese a que hay este tipo de situaciones que obviamente quisiera que no se siguieran dando, donde quieren tomarse la justicia, cambiar el Código Orgánico Integral Penal para que sea un código de impunidad, para que ellos sigan siendo campaneros de las mafias. Ese tipo de cosas sí desdibujan el trabajo positivo que sí está haciendo esta Asamblea Nacional. Entonces, ojalá el presidente Krofle dejara de mandarse a cambiar cada vez que el correísmo quiera hacer sus chanchulladas desde la Asamblea Nacional, porque es una tópica. El correísmo quiere liberar a Glass, pide vacaciones por un día el presidente Krofle y le deja presidiendo a Viviana Velosquez del correísmo. ¿Quién le puso de primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional al correísmo sabiendo cuál era su agenda de impunidad? ADN y el Partido Social Cristiano. Oiga, ¿y no será esto que la ausencia...? Ahora, que no sea forma de la justicia, el presidente Krofle pide nuevamente licencia para ausentarse y le deja nuevamente al frente de la Asamblea Nacional al manejo del correísmo. Oiga, ¿y no es mucha coincidencia de que a la ausencia del presidente de la Asamblea suceda esto? ¿Quizás no será esto una forma de maquillar realmente las intenciones? No, no, es que no es coincidencia, es parte del acuerdo. O sea, el presidente, cuando se pone el asunto difícil y se le van a la situación de las manos, él pide licencia y le deja al frente a la Asamblea y está veloz un poco para que hagan el trabajo sucio, por así decirlo. Ahora, me gustaría finalizar la entrevista con esta inquietud mía de lo que usted ha manifestado en algunas ocasiones y en entrevistas. ¿Qué parte de este acuerdo es lograr la cabeza de la fiscal de la Nación, Diana Salazar? Ana. Sí, a ver, lo que pasa es que el expresidente Correa es un hombre muy astuto y ha venido metiéndole cizaña al presidente Daniel Novoa diciéndole que la doctora Salazar va a ser candidata a la presidencia de la República. Incluso se ha inventado y dice que va a ser candidata a la presidencia de la República con Construye. Y yo tengo que decirlo públicamente. Nosotros jamás hemos hablado en términos electorales con la doctora Salazar. Nunca. Pero, estratégicamente, eso lo está haciendo el expresidente Rafael Correa porque, como el presidente Daniel Novoa, quiere reelegirse y sabe que la única figura que realmente, electoralmente, le haría coloquialmente, digamos, calor es la doctora Salazar con esos pronunciamientos del expresidente Correa estaría exigiéndole la cabeza de la doctora Diana Salazar en las condiciones que le ha puesto el correísmo para continuar con el pacto. Ana, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación a este espacio. Ya saben que cuentan siempre conmigo para que les diga la verdad de cómo son las cosas. Gracias a la asambleísta por el movimiento Construye Ana Galarza con quien dialogamos sobre estas alianzas legislativas.